Bien, bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya conociendo el título de la charla, quizás, vayan haciendo una serie de preguntas. ¿Qué es Online Suite? ¿Cierto? Y también otra serie de preguntas como son ¿Una bomba de infusión me ayuda a reducir los eventos adversos? Y quizás la respuesta ustedes la tienen, sí. Hace 30 o 40 años que estamos manejando bombas de infusión inteligentes en Colombia, sí, nos ayudan a reducir los eventos adversos. Pero la siguiente pregunta como tal es ¿Qué también estamos utilizando las bombas de infusión en nuestras instituciones para realmente cerrar la brecha de los eventos adversos y sobre todo los subregistros de eventos adversos en el momento de la administración de medicamentos? Recientemente estuve en el Congreso Nacional de Farmacia Hospitalaria y se mostraron varios proyectos y varios software y varios mecanismos que ayudan a reducir los errores de la administración de medicamentos. Y como todos ustedes conocen, el proceso de administración de medicamentos arranca desde la misma prescripción hasta el desecho del medicamento. ¿Sí? Y los servicios farmacéuticos se han esforzado demasiado en llevar la trazabilidad desde la prescripción, el despacho, la entrega del medicamento, la conservación del medicamento, la distribución del medicamento y que lo registren si lo administraron o no lo administraron. Pero realmente estamos trazando en cómo administraron ese medicamento. Entonces, ahí vienen esas preguntas. ¿Cómo el equipo de enfermería está administrando el medicamento? ¿Lo está haciendo en los tiempos correctos? ¿Lo está haciendo en los flujos correctos? Entonces, toda esa serie de preguntas son las que nos llevan a nosotros a decir cómo vamos a hacer nosotros trazabilidad. Ese eslabón en ese congreso hizo falta. ¿Sí? Y es una de las cosas que nos motivó a nosotros a presentarnos el día de hoy. Tenemos esa parte que hace falta por vigilar. ¿Qué es qué? ¿Cómo están administrando el medicamento? Y a través de nuestro sistema que se llama Online Suite. Bueno, entonces quiero presentarles, Online Suite es una solución de integración e interconectividad de las bombas de infusión. Tenemos dos versiones en Vibra aún actualmente, Online Suite y Online Suite Plus, que van conformes a las tecnologías. Pero llevamos cerca de 5 a 6 años que venimos trabajando en varias instituciones en Colombia con este software que se llama Online Suite. Entonces, ¿qué es Online Suite? Online Suite es un sistema que me va a facilitar a que se interconecten todas las bombas de infusión a un software y que todas ellas me puedan generar a mí información de cómo se está administrando XYZ medicamentos. ¿Sí? ¿De qué manera funciona? A través de un entorno de red, ¿cierto? No tiene que ver que es que los temas de ciberseguridad ni nada por este lado, sino es un entorno de red creado dentro de la institución y que me permite que todo el inventario de bombas de infusión me puedan generar información de a qué hora se inicia la terapia, qué terapia, cómo la administraron y bajo qué límites se dan. Pues resulta que Online Suite, a través de diferentes módulos, como pueden ver a este costado de la pantalla, a través de varios módulos pueden dar soluciones a diferentes frentes institucionales. ¿Sí? La administración de medicamentos o la terapia medicamentosa es el resultado de una interdisciplinaridad. ¿Sí? Tenemos la parte médica, servicios farmacéuticos, terapia, y también tenemos enfermería. Y cada uno de estos módulos va a permitir a que los diferentes entes hospitalarios puedan generar informes. Como les dije, las bombas van enviando la información y eso se va atrasando. Y podemos tener resultados. Tenemos módulos como, por ejemplo, el de DogeTrack, que se encuentra aquí al final. DogeTrack es el que me genera indicadores en tiempo real. Es el que me dice a mí, ¿cuántas bombas estoy utilizando? ¿Cómo las estoy utilizando? ¿En qué modalidad de dosificación las estoy utilizando? ¿Y qué medicamento en específico? ¿Y en qué perfil de paciente lo estoy utilizando? Pediatría, en adulto, paciente oncológico, paciente renal. Todo eso lo podemos tener nosotros acá. Tenemos algo muy importante también que marca la diferencia, que es el OneView. OneView es un módulo que permite que haya una central de monitoreo. Esto nosotros lo profundizamos en las unidades de cuidado intensivo. Al lado de la pantallita de la central de monitoreo de signos vitales está la de las bombas de infusión. ¿Y qué les permite el OneView? Les permite visualizar en tiempo real cómo están las infusiones. Alarmas. En 30 minutos se le acaba la infusión. Ya no hay que ir al cubículo, ir a mirar qué infusión se me va a acabar. Me devuelvo a donde preparo los medicamentos, lo preparo y vuelvo al cubículo y lo coloco. Acá ya la pantalla le dice a usted en sus computadores del servicio o en la central como tal de enfermería, es que tal medicamento con tal concentración se va a acabar en 30 minutos. Ya de una manera objetiva podría ser la atención del paciente, reduciendo esos tiempos muertos de atención y sobre todo las unidades de cuidado intensivo. Otros módulos como tal, el Drug Leary Manager, este realmente es el más importante de todos y es el que nos permite lo que es la gestión de las características de la librería de medicamentos. La librería de medicamentos es el punto clave de todo lo que tiene que ver con la seguridad. Básicamente es que la librería de medicamentos, la característica de la infusión, cómo la va a infundir y bajo qué límites de dosificación para evitar que se sobrepase la infusión. Y esa librería de medicamentos, normalmente, ¿qué pasa en las instituciones? Ah, sí, tráiganme, vamos a montar unas bombas de infusión, tráiganme una librería que salgan las etiquetas de los medicamentos y listo. Entonces, a veces que les decimos a los clientes, eso y una cinta en más cara, es lo mismo. Entonces, acá lo importante es que ocupemos todos los límites y todas las variables de un medicamento para evitar sobredosificaciones o errores de infradosificación también se puede dar, o en tiempos de dosificación. Pues resulta que el Drug Library Manager me permite a mí tener una librería, colocar todos los parámetros y resulta que después de dos años nos dimos cuenta que me hizo falta una infusión de vancomicina. Es que la que está ya no la usamos. El químico farmacéutico mete la vancomicina, enter y se fue para todas las bombas de infusión. No hay que llamar a servicio técnico, cargue bomba por bomba, sino que este nos permite que en tiempo real puedan actualizar este tema. Otros dispositivos más para el interés de la parte de ingeniería, donde podemos tener estudio o respaldo de todo lo que tiene que ver con las hojas de vida de los dispositivos, en qué software se encuentra cada uno de los dispositivos, cuándo fue el último mantenimiento preventivo, cuándo fue el último mantenimiento correctivo, toda esa información nosotros la tenemos en el software. Pero, o sea, todo esto ya me va dando una idea de para qué es, y creo que ya me ha adelantado bastante para qué es. Pero resulta que cuando nosotros, de una manera concreta, hablamos nosotros del software de Online Suite, es para encaminarnos en el tema de seguridad. Y esto es lo que les decía a ustedes, evitar la mala dosificación de los medicamentos. Ese eslabón que hacía falta evaluar, o que hacía falta trazar, cómo están administrando el medicamento, lo que realmente nosotros desinducimos es a que usted debe manejar el medicamento en un radio seguro. Y que si se intenta sobrepasar de ese radio seguro, el dispositivo o la bomba le diga, ¡Ey! ¿Está seguro? ¿Sí? O que quizás la bomba de infusión no se sobrepase, no permita que bloquee todas sus funciones en el momento en que se considere administrar un medicamento una dosis que puede representar un peligro para el paciente. O sea, no se deja administrar. Eso es lo que permite, tanto lo que es el DERS de la bomba, como lo que va a atrasar el sistema de Online Suite. Pues bueno, como ya les había adelantado, permite la centralización de gestión de la personalización de librerías de medicamentos. La librería de medicamentos no es una librería universal, es la personalización de la institución que cumpla con las características clínicas que maneja la institución. Las instituciones cardiovasculares son diferentes a las de trauma, son diferentes a las de oncología, todas tienen una personalización diferente de su librería de medicamentos. Y esto, módulos como les había indicado, permite monitorear, trazar las terapias como tal, generar indicadores, y como en la conferencia anterior nos indicaban, lo que no medimos no mejora. Y ese es uno de los puntos, de que mire, ya han pasado 30, 40 años utilizando bombas de infusión, pero ¿qué tan bien las estoy utilizando? ¿Y qué tan bien puedo llegar a utilizar las bombas de infusión para reducir eventos adversos relacionados puntualmente a la administración del medicamento? Entonces, esa es una de las cosas que nos permite. Pero, ¿cómo se articula? La Organización Mundial de la Salud en el 2017 nos hablaba de que el error es humano y que deben respaldarse de la tecnología para reducir esos errores. Pero no solamente es, yo le instalo el software, le interconecto las bombas, esto necesita que una activación humana. Y esa activación humana es los beneficios de este software, ¿en qué los puedo aprovechar? Pues nosotros desde V-Brown que hemos hecho en nuestras instituciones y hoy tenemos el acompañamiento de Susana López, cabezado por Servicios Farmacéuticos, pero básicamente lo que nosotros hacemos es articular una serie de procesos a partir de unas ideas que tenemos en V-Brown, articular de manera interdisciplinaria en enfermería, ingeniería, servicios farmacéuticos y medicina en unos roles para que siempre se busquen unas metas de optimización de esto. Entonces, ya hablé de librería de medicamentos, que es el que me va a garantizar que los medicamentos se administren de la mejor manera, más efectiva y más segura, ¿verdad? Todos ellos se van a articular a través de diferentes roles que van a desarrollar en el software, pero con una meta, optimización periódica de esa librería de medicamentos, aumentar la adherencia al uso de la librería de medicamentos y asimismo, esa brecha que quedó en las preguntas retóricas del principio de la charla es reducir la brecha de posibles eventos adversos. ¿Qué no podemos evitar con el software que la enfermera coja el medicamento que no es y lo ponga y diga que fue otro? Eso no lo podemos evitar, pero reducimos la brecha del error de la administración del medicamento. Pues como les decía anteriormente, es una propuesta de nosotros de Vibrao con todos nuestros clientes a donde tenemos esta solución, ¿sí? Pero no solamente es que es una idea de Vibrao, nosotros nos respaldamos en las recomendaciones internacionales y qué más que hablar de Join Commission que recomienda realmente cómo es el uso óptimo de los DERS, de ese software que ayuda a reducir los errores de dosificación. Entonces, nosotros instalamos el software y ya, ¿se lo dejo? No. Simplemente empezamos a reunirnos con servicios farmacéuticos, líderes de enfermería, medicina y definimos un equipo que nos permita ir adelante con todo el tema de librería de medicamentos. O sea, vamos a poner de acuerdo a toda la institución. Luego de eso, vamos a capacitar y evaluar la competencia del todo del personal clínico, participar en procesos de inducción y reinducción, que todos se empapen de lo que es el tema y la cultura de seguridad de administración de medicamentos a través de las bombas de infusión. Luego de esto, hacer una evaluación constante del uso óptimo de la librería de medicamentos. En algunas charlas hablamos nosotros cómo programar la bomba de infusión en mililitro hora. Ah, sí, hace 25 años que yo empecé en enfermería también lo hacía así. Y hoy, en 2024, todavía estamos programando los medicamentos por mililitro hora. Estamos un poquito colgados con este tema. Entonces, hay que subirlos en el bus de lo que es la cultura de administración segura de medicamentos. Monitoree la práctica del uso de los DERS. Y no lo dice Brown, lo dice también, lo dice Joy Commission. Por favor, intente conectar toda su flota de bombas de infusión a un sistema. ¿Sí? Ellos recomiendan que sea un sistema de interoperabilidad, que esté conectado al GIS o al sistema de historia clínica. ¿Cierto? Pero si usted las tiene interconectadas y le generan indicadores, con eso podemos arrancar. En Colombia vamos avanzando, vamos avanzando en el tema de interoperabilidad. Pero, esto es muy importante que usted ya tenga sus bombas y que esas bombas le retornen algo de información y qué más que a través de los indicadores. ¿Para qué los indicadores? Para detectar los factores que pueden contribuir a mejorar la programación de las bombas de infusión y la administración de estos medicamentos. Con eso, ya definimos un plan y ese plan es el que traemos nosotros hoy como caso de éxito del equipo de Susana López. Quienes desde aquí nosotros arrancamos en el 2022 se acoplaron a este modelo. ¿Y por qué? Porque ellos persiguen y ya tienen un sueño creado como tal que es la acreditación en salud. Entonces, por ello se subieron en este bus y tenemos unos resultados muy importantes que ya se los mostraremos más adelante. Bueno, entonces, pues, ahora sí, a la doctora Silvia, directora de servicios farmacéuticos, quiero que nos cuente un poquito acerca de quién es Susana López, en qué está Susana López en Popayán y a nivel Colombia y cómo llegamos al punto de que esto sea un proyecto institucional. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por la invitación y por permitir este espacio para poder mostrar cuál ha sido pues la experiencia que ha tenido el Hospital Susana López de Valencia. Es una empresa social del Estado, es decir, es una institución pública de carácter departamental que atiende pues toda la población del departamento del Cauca y departamentos que también son vecinos. En la actualidad, pues, tenemos 215 camas. El proyecto, como bien lo decía Jefferson, lo iniciamos desde el año, el último trimestre del año 2022, es, en la actualidad pues tenemos este sistema implementado en 22 camas de unidad de cuidado intensivo, obtuvimos un, todo un proceso de seguimiento y monitoreo durante la vigencia 2023 que la referente de farmacovigilancia les mostrará cuáles han sido los resultados a lo largo de ese proceso, pero eso implicó una serie de reuniones, bien lo decía, con un proceso que implica la multidisciplinaridad de diferentes profesiones. Recientemente hemos montado el proceso en nuevas camas de unidad de cuidado intensivo pediátrico. Nosotros estamos acreditados desde el año 2014, en el año 2023 nuevamente recibimos la recertificación por el ICONTEC en salud y adicional a eso pues estamos articulando todo este proceso a través del estándar 34 del manual de acreditación. Importante porque esto articula no solamente el proceso de farmacovigilancia sino también el de gestión de la tecnología. Nosotros tenemos a través del estándar también de gestión en articulación con seguridad del paciente pues todo un proceso de monitoreo y esto se estableció como una línea de acción. Hemos tenido pues todo el apoyo también de la alta dirección para poder hacer la implementación de estos procesos realmente dentro de esas 22 camas de unidad de cuidado intensivo pues cada una tiene los cubículos tienen sus estaciones y adicional pues el centro de monitoreo. Eso nos permite a nosotros de manera remota también como químicos farmacéuticos hacer toda la revisión de el uso de las librerías y por supuesto poder medir las adherencias y la prevención de eventos adversos. Adicional a eso pues hemos realizado todo un proceso de utilización de medios de comunicación a través de la educación al personal asistencial donde identificamos cada una de esas fallas y de una vez hacemos la intervención a través de sesiones breves pero ese proceso pues ya lo explicará más a detalle mi compañera Mari Cruz. bueno yo quería preguntarte digamos ya la institución perseguía lo que es el proyecto de acreditación tuvimos nosotros la instalación de online suite y acá ya ahí para adelante arrancamos con todo lo que fue un tema de cómo podemos acoplar la data que nos da online suite a nuestros proyectos de acreditación a través del estándar 34 de acreditación entonces esta primera parte de la historia me toca a mí que es la instalación de online suite cómo fue un proceso cierto todo lo que fue la unión con IT con todos los servicios farmacéuticos ingeniería y luego de eso ustedes identificaron que ya hubo unos datos que eran muy importantes para llevar a cabo el proyecto ¿verdad? entonces ahora sí cuéntanos cómo fue lo del proyecto de la línea de acción bueno nuestra premisa es innovar y transformarnos para cuidar mejor de nuestros pacientes eso es muy importante por eso la inclusión de diferentes tecnologías para poder hacer todo un proceso de monitoreo en la administración de medicamentos en el año 2022 nosotros hicimos un contrato hicimos una alianza con Brown donde se hizo todo un proceso de acercamiento para poder determinar cuál era el espacio más adecuado o el servicio más conveniente para poder iniciar la instalación de online suite y se decidió que era la unidad de cuidado intensivo porque pues es uno de los servicios donde nos permite a nosotros hacer una administración de un número mayor de infusiones se inició la ejecución del proyecto en articulación también con enfermería enfermería es muy importante en este proceso tanto el servicio farmacéutico los químicos farmacéuticos aportamos mucho desde nuestro conocimiento en el uso de los medicamentos pero enfermería finalmente es quien va a hacer la administración por eso es muy importante involucrarlos a ellos desde el principio hicimos todo un análisis de viabilidad para poder determinar cómo iba a ser la estructura del proyecto y el alcance y por supuesto determinar a esta línea como acción de farmacovigilancia eso se hizo pues una presentación a la dirección científica a la subdirección para que ellos nos brindaran el apoyo y esto se articulara también a través del comité de farmacía y terapéutica el servicio farmacéutico ha banderado este proceso realmente nosotros somos un equipo de químicos farmacéuticos muy comprometidos y una vez se hizo la aprobación de la línea de acción pues eso nos permitió también articularnos a todo el proceso de seguridad del paciente definimos el alcance el rol las actividades la frecuencia y por supuesto pues la medición a través de todos estos indicadores que nos permite a nosotros obtener la información mediante la herramienta tecnológica que nos brinda Abraham mire que el proceso más difícil siempre es llevar este tipo de proyectos a la alta gerencia y que la gerencia le dé a usted el aval de que listo va a haber una línea de acción dedicada solamente al seguimiento de cómo se va a utilizar las bombas de infusión o cómo vamos a reducir estos eventos adversos y en pro de qué ¿verdad? entonces la doctora Maricruz nos va a contar de cómo es todo el proceso de farmacovigilancia con respecto a Online Suite y posteriormente nos vamos a mostrar cómo se redujeron las posibilidades de pérdidas en costos por la atención de eventos adversos en los grupos farmacológicos específicos ¿listo? entonces la doctora Maricruz nos cuentas gracias Bueno desde el equipo de farmacovigilancia hemos venido haciendo seguimiento porque muy bien lo había dicho Jefferson o sea podemos tener la tecnología pero ¿qué hacemos con esa tecnología? y eso es lo que nosotros venimos a mostrarle acá o sea ¿qué hacemos con ella? pues podemos tener muchos años de tener bombas inteligentes pero esos datos que se están generando debemos hacer algo con ellos y teniendo en cuenta que el programa de farmacovigilancia es una línea de acción del programa de seguridad del paciente y de la política de uso seguro de medicamentos en la institución y que además hace parte de uno de los ejes de acreditación entonces es importante que nosotros mostráramos que esos datos que estamos obteniendo a través de una bomba inteligente los pudiéramos utilizar para la toma de decisiones y pues básicamente eso es lo que nosotros hemos querido hacer ¿qué hacemos desde el programa de farmacovigilancia? hacemos seguimiento diario a las alarmas que se generan entonces el sistema a través de la o del pódulo de DogeTrack permite que nosotros visualicemos qué medicamentos se intentaron administrar por fuera de parámetros es decir por fuera de la concentración en la que puede ser segura para el paciente por fuera de la velocidad de administración en la que ya hemos determinado que es segura para el paciente entonces es importante aclarar que esta librería se construyó un equipo interdisciplinario con intensivistas con los jefes del servicio de UCI con el equipo de químicos farmacéuticos o sea fue un estudio bastante concienzudo y por eso de pronto se demoró un poco y ahora que veamos la línea de tiempo se demoró un poco en lograr límites de adherencia adecuados porque obviamente hay que ir monitoreando todo entonces en estos momentos estamos haciendo seguimiento diario de esos intentos de sobrepaso en conjunto con el líder de UCI que pues en este caso es un jefe de enfermería se hace la detección inmediata porque esto se hace diariamente se hace la detección inmediata y se hace en las respectivas sesiones breves es decir se hace un proceso educativo y se le pregunta pues al personal de enfermería que estaba en turno porque es importante esta tecnología es muy es muy es muy chévere por decirlo así porque además ella me dice en qué horario qué día en qué horario en qué cubículo se dio el intento de administrar el medicamento fuera de parámetros entonces es muy fácil ir directamente hacia el profesional que posiblemente tuvo la falla y en la que nosotros podemos ir directamente e intervenirlo entonces nosotros hacemos la respectiva sesión breve y comenzamos a indagar qué fue lo que ocurrió por qué pasó esto vea explíquenos qué errores qué cosas debemos mejorar en la librería qué situaciones están desencadenando que usted intente administrar el medicamento por fuera de los parámetros adicional bueno acá vemos una tabla que es la tabla que se utiliza para hacer seguimiento todos estos datos nos los genera la librería entonces pues es una tecnología y cuando se encuentran estas fallas porque realmente como no llega al evento adverso es solo una falla entonces pues se hace el respectivo reporte a través del sistema de seguridad del paciente entonces hace el reporte y de una vez la gestión del evento de manera inmediata entonces ahora vamos a ver los resultados un poco los resultados ya vamos a mirar la línea de tiempo entonces como vemos la línea de tiempo como nos estaba comentando nuestro compañero ya después que nosotros vamos haciendo todas estas intervenciones vamos mirando cómo está la adherencia qué es la adherencia es el número de medicamentos que se están administrando a través de la librería entonces nosotros tenemos que revisar eso entonces tenemos que decir al personal de enfermería vamos a educarlo vamos a educarlo en la primera versión que se sacó en noviembre de 2022 entonces miren que en la primera en la primera imagen pues tenemos una adherencia un poco baja que fue del 64.3% cuando iniciamos con esto pues obviamente nos dimos cuenta que todo este proceso pues conllevaba algunos errores de pronto fuimos muy estrictos en los parámetros que le incluimos a los medicamentos de pronto el personal necesitaba un poco más de capacitación lo cual se muestra por lo cual en diciembre enero pues hemos obtenido obtuvimos esos bajones de adherencia por decirlo así pero eso nos demuestra esto el trabajo que nosotros hemos hecho en tratar de optimizar eso y fue así como logramos sacar la segunda versión de la librería la que vemos allá en febrero de 2023 en febrero de 2023 ajustamos esa librería a los parámetros o sea nos sentamos nuevamente con enfermería médicos vea cuál es el tiempo en que podemos infundir este grupo de medicamentos cuál es la velocidad cuál es la concentración y pues ya íbamos mirando cómo vamos mejorando la adherencia con nuestra segunda versión en un 82.5% seguimos incrementando adherencia y en julio de 2023 sacamos nuestra tercera versión de la librería porque teníamos que seguir optimizando entonces miren cómo ya en estos momentos nos encontramos en la tercera versión de la librería próxima también a ser ajustada porque de hecho en el mes de mayo finales de mayo pues hemos detectado algunas situaciones que nos permiten que debamos optimizar esta librería pero es importante no sé si Jeffer le van marcando cómo vamos incrementando las adherencias y miren que al mes de junio o sea de hecho en la última revisión de librería hemos logrado un 94.5% de adherencia es decir el personal de enfermería está programando la administración de medicamentos a través de la librería y no manual porque la idea es que se haga a través de la librería que está estandarizada no que ellos deliberadamente o de forma manual puedan decir bueno vamos a administrar este medicamento en la dosis o en la velocidad que nosotros creemos no es en lo que está estandarizado dentro de la librería que ese es el mecanismo por el cual nosotros vamos a lograr una seguridad en la administración de medicamentos y una disminución de errores de administración o una disminución de eventos adversos entonces aquí podemos ver el número de alarmas que podemos generar entonces pues ahí es muy variable en el mes de junio pues obtuvimos un número de alarmas de 59 es decir 59 veces se intentó programar el medicamento por fuera de los parámetros es muy claro que se intentó no llegó a programarse porque de haberse programado se hubiese podido generar un evento adverso en el paciente acá podemos ver los ratios de alarma que son los indicadores por los cuales nosotros estamos monitoreando la efectividad de este sistema entonces ahí podemos ver los diferentes resultados que hemos obtenido de los medicamentos que estamos tratando de vigilar entonces podemos mirar la parte de sedantes electrolitos y antimicrobianos miren que son los medicamentos que mayor número de alarmas presentaron o sea que son los medicamentos en los que nosotros debemos reforzar la educación en el personal que administra medicamentos precisamente para evitar que se desencadenen los eventos adversos en ese punto pues decidimos trabajar en este periodo con el grupo de antimicrobianos porque la proporción de eventos adversos graves es mucho mayor con el grupo de antimicrobianos que utilizamos en UCI que de pronto con los otros medicamentos con los cuales pues podríamos intervenir en una pues en el futuro estamos hablando que en el próximo semestre pues podemos estar trabajando en monitorizar esos medicamentos y aquí ya vamos a ver resultados entonces ¿cómo hicimos la prevención de sobrecostos por los eventos que se pudieron generar? Entonces por ejemplo seleccionamos los fármacos de mayor incidencia pues tuvimos en cuenta los antimicrobianos para este estudio para estas presentaciones citosas que estamos haciendo hoy la probabilidad de que se presente un evento grave según los diferentes estudios que se han presentado está entre el 2 y al 7% y los medicamentos con los que más alarmas los medicamentos que más alarmas presentaron fueron la piperacilina tanzobactam pancomicina meropenem y algunos electrolitos como el fosfato y cloruro de potasio en esto hicimos la evaluación de costos de la atención si se hubiese materializado el evento entonces somos muy claros que el evento no se materializó pues precisamente porque la tecnología evitó que se presentara el evento entonces se hizo un análisis de costos evaluando la estancia en UCI evaluando los medicamentos que se debieran utilizar para manejar ese evento adverso y los paraclínicos entonces pues aquí vemos podemos mirar ahí a grandes rasgos pues más o menos cómo se comportó y el estudio de pronto fármaco económico en lo relacionado con el costo del evento de ese evento adverso pongamos un ejemplo en el caso de fosfato o cloruro de potasio si esas 165 alarmas que se generaron se hubiesen materializado y se hubiese generado un evento adverso el 7% de esos eventos hubiesen sido graves entonces pues estamos hablando que estaríamos haciendo un ahorro de costos de 104 millones de pesos hablando pues en ese en ese medicamento nada más entonces ya podemos de pronto extrapolarlo a diferentes medicamentos estos fueron los que tomamos como muestra representativa pero pues podemos utilizar todos los medicamentos de la librería bien entonces para finalizar pues Silvia cuéntanos cuáles fueron sus conclusiones con la optimización de online suite bueno realmente esta herramienta tecnológica ha sido muy efectiva para los resultados obtenidos en la institución nosotros hemos logrado prevenir nueve eventos adversos por cada mil infusiones que hemos administrado realmente esto nos ha logrado prevenir muchos eventos adversos y sobre todo garantizar la seguridad en la administración de los medicamentos también nos ha permitido realizar este proceso de acompañamiento desde el proveedor agradecemos mucho pues todo el trabajo y la articulación que ha tenido Vibram con el hospital porque a través de esta herramienta pues nosotros hemos alcanzado todos estos resultados y sobre todo pues que esto nos ha permitido a nosotros poder consolidar nuestros resultados en acreditación poderlos mostrar como una experiencia ante el Icontec y por supuesto pues darle la garantía a nuestros pacientes de acuerdo a las diferentes herramientas de innovación priorizamos la optimización de los DERS de manera periódica que nos han permitido unificar todos estos procesos de infusión en toda la institución generando una mayor percepción de seguridad en el equipo asistencial muchas gracias bueno ya para finalizar si ustedes se fijan fueron 300 millones de pesos solamente con 4 fármacos hicieron falta gran parte de grupos farmacológicos sedantes inotrópicos vasoactivos etcétera que pueden también incrementar los costos que por glosas no nos paguen porque es un evento adverso ¿verdad? entonces 300 millones de pesos es significativo sí, claro pero mire todo lo que se nos queda en el subregistro para que ustedes lleven a la mente en sus instituciones que es importante monitorear cómo se están utilizando las bombas de infusión muchísimas gracias por la atención por estar con nosotros a pesar de que era el momento del almuerzo pero muchísimas gracias muchas gracias gracias